Bueno pues esto voy a enseñar este RCA Smart Android Proyector Es un RPJ129 Todo en uno Una computadora en un proyector Vámonos Bueno pues este es un Smart Android Wi-Fi Home Theater Proyector Esto es lo que hace Puedes bajar y ver todos los programas que quieras Entre SAPs Tiene hasta 160 pulgadas de diámetro Donde todavía se ve con buena calidad Tiene 3100 lumens en color brillante Y 2000 lumens en color de color blanco 1280 x 800 de color nativa de resolución 2 HDMI inputs en las salidas 2 bocinas adentro ya La mira con sus bocinas Mucho ya de allá de este Realmente ni se explica bien lo que todo explica yo Ok pero que nada Si hay control remoto Pero también mira Le puedes conectar Tu equipo Y puedes usarlo como si fuera una computadora Exactamente como si fuera una tablet grandota Adentro de un proyector Este es básicamente Un Android Adentro de un proyector con Wi-Fi Puedes bajar todos tus apps Por ejemplo los amigos Me preguntaban con la televisión Que era lo que Lo que ellos buscaban Era el Google Play De hecho en este Puedes hasta bajar Sorry I don't understand Cállate Puedes bajar tus tarados Si lo que no me gusta de Google Ayuda porque te habla solo Bueno Puedes bajar por ejemplo Inclusive tus apps como el Youtube Facebook Puedes bajar Facebook aquí Y haz de cuenta que tienes Lo pones en la pared Que te compras un tablerito como este Mira este me cuesta 10 dólares Está muy bonito Ayer lo saco de la bolsita Lo compré ayer Me salió muy bueno Lo compré en el Point Shop En el En el Tianguis vaya Aquí Por 10 dólares Completamente nuevecita Así que estuvo muy bien Bueno Después conectar ese O consumimos control remoto Con este lo usas como si fuera Tu mouse Y lo volviste a apretar Y lo usas con la flechita Como si fuera control remoto Como el Roku Más o menos Y si Te da 180 Una pantalla de 160 pulgadas Bien padrota Todavía con un color firme Y Muy brillante Eso es lo que he visto No me está leyendo Mejor te lo explico yo Aquí arriba tiene lo que es Sus funciones Manuales Lo que es el Para regresarlo Para apagarlo Para Volver la pantalla izquierda Derecha Arriba y abajo Normalmente Lo mismo que puedes hacer aquí Y acá atrás En este lado Para que lo veas Tus dos entradas De HDMI Dos entradas Para tu USB La Entrada para Tu monitor De computadora Esta es la salida AVI Hacia tus dos bocinas Para que lo puedas poner Tienen un amplificador Se oiga bien perrón Pero te digo Trae tus propias bocinas Y esta es una entrada AVE O AVI Que puedes meterle Por ejemplo Tu televisión Tu teléfono Tu tablet Conectarle otro aparato El DVD player Blu-ray En esta forma O puedes Que ya no necesitas Porque tienes Aquí para conectarlo Así que Y aquí pues Este muñequito Este Esta perrita De aquí Hace que la palanca Se mueva así Para allá Y para acá Como si fuera Balanza Bueno Vamos a ponerlo para acá Tiene muchas salidas De aire Aquí entra el aire Por acá atrás Por acá del frente Sale Este es su lente Para que le puedas Arreglar la pantalla Para que se vea Más firme Blanco muy bonito Poderoso Puedes oírlo Y te digo También lo puedes conectar Con tu propio Tablero Le puedes conectar Tu palanca Puedes ir a Aliexpress Puedes comprar En Amazon Puedes comprar En Ebay En Youtube Usarlo Simplicemente Como si fuera Tu propia computadora Es un buen precio Eso valen Arriba de Entre Cuando yo lo compré Me costó 140 dólares Pero ya los he visto En 222 Pero también vi uno Usado 40 dólares En Ebay Así que no sé cuánto Te cobren Por mandártelo Pero Búscalo Está muy bien El canijo Déjate Te digo Cuáles Y ahorita Nos ponemos Te conviene Comprar uno de estos Primero que nada Por el precio Necesitamos Uno de estos Todos Imagínate Conectar este En tu Playstation 4 O tu Playstation 4 Aquí Y le pones Acá atrás Un amplificador Y le pones Una pantallota En toda tu pared Te traes A los cuates Te traes Unas chelas Te traes Un resto de porquerías Una salsa Valentina Y si no tomas Te traes Unos jarritos Unas horas Unas Pepsis Aunque sea Un agua de limón Un Kuley Lo que caiga Cómprate uno de estos Realmente Está padrísimo Te voy a enseñar Lo tengo en la pared Lo pusimos en la pared Aquí Te imagino que te va a gustar mucho Todos los apps que quieras Por ejemplo Los amigos que me preguntaban Que la televisión Te digo Que si tiene Kodi No Pero este si tiene Kodi Y también lo puedes poner Este internet Con wifi Están padrísimos estos Hasta vienen Unos de ellos vienen con bluetooth Otros no vienen con bluetooth Hay unos más chiquitos que este Haz de cuentas este Pero en miniatura Valen 70 dólares Por ahí así yo los vi A mí me tocó la suerte De comprar este Me gustó mucho Más que nada usamos Un otro del Sony Que tenemos ahí abajo Este No le hemos puesto Ni siquiera unas dos horas De trabajo Casi no lo usamos Nos trae un poquito Entenderle También le puedes meter Todas tus aplicaciones Le puedes poner en Google Bueno Te lo vamos a mostrar En la pantalla En la pared Todavía no es de noche Así que No se ve tan La pantalla tan brillante Y todo Porque todavía está Hay mucha luz aquí Ahorita la luz Del sol se va Aquí Ahora En estos tiempos Se va como a las 10 de la noche No hay media Todavía tenemos Son para rato Así que lo vamos a poner De una vez Hola mi amor Y te lo vamos a mostrar Ok mira Todavía un poquito de luz Así que Así es como se ve Podemos decir Checate Y aquí Este es mi keyboard Mira Este es el que te digo Todos me preguntaban El Google Play Claro que trae Google Play Y puedes bajar Todo tipo de Mira Igual Igual que fueran tu tableta O como si fueran tu computadora Te digo Lo puedes usar Con el control remoto Que trae O igual que la computadora Te traes un tablero O le conectas tu tablet Y ya está tu tablet Como tablero Mira nada más ¿Eh? ¿Qué tal? Y me costó 140 dólares Así que está muy bien Realmente Está perrosísimo Y este Este tablero también Me costó mucho Por 10 dólares Estuvo fantástico Mira Este yo también Tiene YouTube Que padre Puedes bajar El Y hay uno Por ejemplo Aquí está El Sí El Amazon Photos También puedes bajar El Amazon Puedes bajar El Ebay Todo lo que quieras Mira Algunos Los que yo Estable yo mismo Otros que andan por ahí De hecho Cuando puse mi cuenta Aquí en el Para entrar Y la Te trae Facebook Tengo este Cuando puse mi cuenta Para abrir aquí La página Me puse estos Mira Los que ya tengo instalados El Roku También puedes instalar Tu Roku Aquí O sea que si no tienes Un Roku Pues Sirve que Fíjate Tienes un Roku Un Proyector Tu propia computadora Tu propio sistema De televisión Tu propio sistema De cine Tu pantallota Grandota Para Que juegues PlayStation 4 Eh ¿Qué tal? Perrón Mira Ay 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 Ya lo más Tú te regresas Y aquí está Mira Google Play YouTube El Intro Maker Mira Porque yo lo tengo instalado Aquí te regresas Igual que yo la computadora Mira Aquí está el Chrome Google Chrome Aquí está el Cody Aquí está para setear Este Laptoy Donde viene Viene este Te lo recomiendo Que lo bajes Este viene con muchas aplicaciones Para Todo tipo de aplicaciones raras Que hay gente Que le gustan las aplicaciones Raras Así que yo no estoy muy acostumbrado Pero Tú me entiendes Mira Ahí están los triners Y ahí está el YouTube ¿Qué tal? Mira El sonido de la Del Proyector Bueno Bueno Vamos a ahorita Nuestro comercial Bájate Y dale Penny Déjame ver La Es que mi esposa Está ahí Junto a la A la ventana Ahí Nos regresamos De nuevo Mira Y ahí está Pues qué te parece Espero que te haya gustado A mí me encantó El precio Estuvo muy bien 140 dólares Estuvo De pelos La verdad Y te digo Aparte pues si es una persona sola Soltera Inclusive si tienes novia O con tu esposa Imagínate Qué padre es ver películas Con un proyector Te lo sacas al patio Te lo sacas Te lo llevas al parque Te lo llevas con tus cuates Te llevas tu Playstation O te llevas tu Playstation Mini Y se lo conectas Te la vas a pasar De pelos Así que cuídate mucho Cuéntate bien Yo ya me voy Te encargo que te cumples Uno de estos Están muy padrísimos Nos vemos Bye